¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a abrir las cajas Mobses o las cajas Monses Ya he visto algunos videos abriendo este tipo de cajas y en realidad no toca nada bueno Pero vamos a ver si a nosotros nos toca algo bueno o interesante en este juego Vamos a abrir la primera 30 cajas, yo siempre abro de atrás para adelante Vamos a ver si tengo suerte, me toca algo interesante en estas cajas Vamos a abrir, solamente voy a abrir las básicas, nada más las más baratas Por lo que vemos hasta ahora no toca nada bueno, pero vamos a ver, vamos a ver Sorpréndeme con algo, la nueva joyería si quiera La nueva joyería, oh bless El ítem bless Más, más, más Ya bueno, como vemos no me ha tocado tantas cosas buenas Vamos a ver si en esta oportunidad me toca la joyería nueva La joyería Mobses Lo que me doy cuenta es que está tocando bastante De estos efectos e inyección y el re-cash, la caja de re-cash Pero lo malo es que esta caja de re-cash tiene mucho Más tiene, ¿cómo se llama? Oro Pocas veces sale el re-cash Ya bueno, al menos me ha regresado todavía el re-cash Sigo jugando, sigo jugando Vamos a hacer espacio Ah bueno, esto va a ser creo que la tercera parte Vamos a ver, vamos a ver que me toca Ojalá me salga la nueva joyería O sea, por lo que veo está tocando muchas cosas que no sirven Pero entre todos esos te podría tocar algo diferente O sea que no me sale, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale Oye A veces, a veces, a veces es así, no sale Vamos, vamos, cambia la suerte Nada Creo que ahora voy a abrir con mi otro personaje Vamos a cambiar con mi otro personaje Con el maguito, el maguito A ver, vamos a ver si mi maguito me da suerte Antes sacaba con mi maguito bastantes cosas y me daba suerte Vamos, mago, vamos, mago Voy a mover intercalado como antes hacía también A ver, vamos a cambiarle Ya, al menos, al menos está atacando más Más, dame más, dame más Oh, oh Ya me tocó la, ¿cómo se llama? El collar, el collar Pero quiero el anillo Aunque, aunque no está nada especial O sea, ya, al menos, al menos, ya me dio algo Y me salió varios, varios Está bien, está bien cruzando así, ah Está bien cruzándolo esto Me dio bastante recache, al menos, ah Y volviendo al recache que tengo Bueno, estaba comprando las cajas mouse Y me dice, felicidades, ganaste el 900 Evento, compra, revisa tu post ¿Qué regalaba el 900? No sé ¿Qué power user? Ah, yo pensaba que regalaban algo mejor Ya bueno, no importa Algo es algo No hay que rechazar nada De nuevo, de nuevo Vamos a ver si tenemos suerte en esta oportunidad Y me salen más cosas de valor Lo que estoy haciendo es abrir Y después estoy haciendo espacio Para de nuevo abrir más cajas Bastante, remove, pues toca Para quitar los ítems de la O quitarle la marca, pues Oye, acá no me tocó ni unos recaches Ya bueno Lo principal, esto Que puede servir Ya bueno Vamos a abrir Vamos a abrir Ojalá me toque algo bueno Ya debería darme ¿Cómo se llama? Un anillo Un anillo quiero A veces cuando le juego así Intercalado Me salen mejores opciones ¿Cómo se llama? Una Bolsa de De puntos Ya bueno Al menos me dieron Más recache Más recache Oh, 7000 puntos Nada mala Lo pasé rápido Me tocó 7000 puntos de evento A ver Sí, 7000 puntos de evento Que hace tiempo No me tocaba Esas cantidades Vamos, vamos Vamos a seguir Haciendo espacio A ver Continuamos abriendo las cajas Vamos a ver Si por fin Me toca los anillos De que busco los anillos Los nuevos anillos No me salen Vamos Es más Hay ratos que Verdad Te toca cosas sin valor Bastante Remeo de pos Eso sí Vamos a ver Si hay suerte Ahorita O no hay suerte Todavía Vamos Ya bueno Algo 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 Creo que dándole así Pero no me sale A veces no me sale Vamos Vamos Suerte Ya que me falta Me falta el anillo También sale Esto de la bolsa De puntos Continuamos Abriendo las cajas Vamos a ver Si esta vez Si me sale algo Vamos 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 Confiamos Todavía en mi suerte Vamos a confiar en la suerte A ver Hasta ahora no toca Lo que estoy viendo Que no toca el anillo El anillo es difícil Solamente me ha salido el collar Y eso de suerte Porque después no toca Ah Ah Creo que cruzado Dándole cruzado Me puede tocar mejores cosas Ah Como vemos No sale No sale Vamos Por Seguimos abriendo Bueno Parece que Así nos vamos a dar vuelta Abriendo 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 Hasta que nos toque algo Lo bueno Que al menos A veces te regresa Lo que Lo que inviertes Al menos Para pasarse un buen rato Haciendo todo este tipo De cosas A ver A ver A ver Tócame Algo interesante Por lo que vemos La joyería Sale poco Sale poco Pero al menos Regresa algunas cosas Te toca recash Te toca para Refinar Para quitar post Ya mucho Eso depende ya De la suerte también Ya debería ser Ahora que nos toque La joyería Mejor dicho El anillo Pero no nos toca Ya bueno Vamos a seguir Vamos 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 Ahí está Me está tocando también El item A ver Acá me he equivocado Era al revés Ya bueno Vamos No No Ya bueno Ya bueno No nos toca Vamos a ver Si me sale Ahora si Como se llama No 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 sale Así nomás La joyería Ninguna De las partes Ni el collar Por último Sale poco Es un poco De suerte Pero no No sale No sale No sale No sale Estamos buscando Más Las partes Del nuevo De la nueva joyería Pero Están dando Bastante Remove Están dando Algunas cosas Que te podría servir Y de ahí Si tienes suerte Ya te puede tocar La joyería nueva En esta oportunidad Solamente he abierto El de acá Que seguramente Las otras cajas Te podrían dar Mayor posibilidad De sacar La nueva joyería Pero igual Bueno Está interesante Algunas cosas De valor te da Y algunas cosas No Es depende De la suerte Ya Como vemos Yo ya estoy acabando Los 15k Que tenía Oh Me tocó 6.000 de cash No pensaba Que tocaba acá Eso Allá 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 Está Está Que me regresa El recaya Yo pensaba Ya irme O a terminar El video Porque ya dije Muy largo Muy largo Este video Pero Quiere Quiere que siga Jugando Creo que Uy 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 Me dieron Me dieron De nuevo Para seguir Seguir abriendo Más cajas Creo que ahora Le voy a mandar Con eso Ya que es un regalo Extra Creo que lo voy a mandar Los últimos Ya bueno Con el último Recash Para no pasarme Todo el día Acá abriendo cajas Voy a abrir El más caro El más caro Vamos a ver Si con el más caro Me sale algo Algo más de valor O menos Vamos Vamos Por la suerte La última Vamos a ver Acá no me digas Que también toca Cosa que no vale Algo me dice Que sí Algo me dice Que igual Es desperdicio Mejor hubiera abierto La de uno Porque estoy esperando Mi anillo Oh Oh Un certificado De 15 Recash No sabía Que acá tocaba Certificado De 15 Recash Eso Ya bueno Eso ya me regresó Ya me regresó La esperanza De seguir jugando Vamos Vamos Para que ver Si me toca algo más Ya que Oye No me digas Que me vas a dar más A somar Este video Lo vamos a hacer largo Creo que Me va a gastar Todo este Este recash En abriendo más cajas Creo que Vieron Vieron Lo que me tocó Me tocó Un certificado De 12k Y uno de 15k Y claro Este ya es el extra Ya El de 15k Lo voy a guardar El de 12k Vamos a usarlo Ya Vamos a guardar esto Ya que ya no hay Ni espacio Vamos a seguir Abriendo los cofres Vamos a ver Si tengo oportunidad O no tengo oportunidad Por lo menos Que me dé Aquí Un certificado Más de 15k O si no me toqué De una vez Los anillos Los anillos No era tan monse Como yo pensaba Vamos Eh Como se llama Eh Sorpréndeme Como decían antes Sorpréndeme No me hagas Que ya Ya mi suerte Se me fue Ay Vamos suerte Regresa Vamos suerte No te vayas 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 Oh Un collar Un collar Pero no quería el collar Ya bueno No importa No importa Collar Otro collar Quiero el anillo Si no 15k Ya no me va a salir Lo 15k Creo que Oh 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 Dos Dos collares Ya bueno No me puedo quejar No me puedo quejar Vamos Quiero certificados No Tú no Tú tampoco Quiero algo interesante Ojalá me toque Algo interesante Vamos 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 Quiero la joyería O quiero algo bueno Vamos Vamos Ya que no me sale Premio Premio Por algo bueno Ah bueno No Ya no quiere salirme El certificado Ya Ya bueno En parte Esto debería ser Lo último Ya que abra Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si seguimos O no seguimos Si nos animamos A seguir abriendo Estas cajas O no A ver Vamos a ver Si me toca algo bueno Ahora si No mejor Así intercalado Como lo estaba abriendo Hace ratos Puede tener más suerte Ese ya no deberían regalar Porque ya nadie lo usa Pero igual No Ya no Ya bueno El último Lo último que me queda Vamos a ver Vamos a abrir Y vamos a ver Si me sale El de acá Está a mí Ya último Vamos acá Esto debería ser El intermedio Estos dos son El intermedio Vamos a ver No quiere que me vaya No quiere que me vaya Creo que Ya que Sácame 15 KP De nuevo Hace rato Ya no me sale Ya no me sale Ya no me sale Ahora vamos Seguiendo Abriendo con esto Lo que queda Todo lo que queda Todo o nada Todo o nada Y nos vamos Ya bueno Creo que hasta aquí llegó Mi suerte Ya bueno Hasta aquí llegó Mi suerte A ver Vamos a ver Lo que he hecho Son Solamente me ha tocado Esto de acá Y esto de acá Tres Tres collares Tres collares Me salió Ya le puse Más 15 A todos los collares Bueno Ya ustedes Sacan sus conclusiones Si les conviene O no les conviene Abrir Y ya bueno Hasta aquí sería el video Un saludo Para todos Y gracias por seguir Los videos De este canal Tres collares Tres collares Tres collares